La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con el Banco de Sangre, lleva a cabo esta campaña de donación de sangre para salvar vidas. Esta sangre va a servir para los cruceños que necesitan de una y otra forma por alguna emergencia que tengan, como también apoyamos bastante al oncológico, a estos niños que obviamente necesitan transfusiones de sangre, que necesitan plaquetas de sangre. Esta campaña es por segunda vez que la viene realizando la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con el Banco de Sangre. Esperemos que toda la población acuda a esta campaña, puedan donar sangre y puedan salvar vidas. Siempre la Gobernación apoyando a la población. En esta ocasión estamos aquí con los funcionarios administrativos que ellos son los que están extendiendo el brazo por la vida. La necesidad del Banco es imperiosa todos los días. Todos los días tenemos largas colas de familiares que necesitan este líquido esencial. accidentados, personas en el oncológico, personas quemadas que necesitan. El destino de esta sangre es para la población y en especial para los niños del oncológico. Invitamos a todas las personas para que vengan y donen sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!